Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar a quitar snaps Necesitamos una tijera puntiaguda y empezar a eliminar la parte central que es la que sujeta las dos piezas del snap Esta tijera nos va a venir genial Vamos quitando esa zona, la zona que quedó chafada cuando colocamos el snap La vamos levantando y luego recortando con la punta de la tijera Porque una vez que eliminamos esa parte ya queda suelto el snap ¿Ves? Por la parte de atrás levantamos la tijera y ya tendríamos quitado el snap sin ninguna dificultad Quedan las dos partes sueltas, la tijera ya no valdría Y si te puede servir, si no está en malas condiciones por la aventura de la tijera La parte de dentro Y te queda el tejido libre Haremos lo mismo con la otra parte del snap De nuevo utilizamos la tijera Estas tijeras van genial, las puedes encontrar en bazares chinos Y van muy bien para estas tareas No utilices las tijeras que no tienen la punta tan afilada Porque además las puedes incluso estropear Por ello vamos allá con estas La vamos recortando con las puntas Y como es un plástico bastante suave Al final verás que no es nada difícil ¿Ves? Ya ha quedado suelto el tejido Quitamos la cinteta de nuevo y ya estaría ¿Y ahora qué hacemos con el tejido? Porque a veces puede quedar un agujerito ahí De haber estado colocado el snap Estos son tejidos de punto Bueno, en este caso También si es tela que no es elástica Puedes ir uniendo un poquito las fibras Porque si no se han roto Las vas uniendo y llevando a su forma original Y apenas se te va a notar Ya ves que aquí en este punto no se nota nada Todo depende muchas veces también del tejido Puedes ayudarte De la uña, de un alfiler Para ir uniendo las fibras Rascas un poquito Las vas llevando de un sitio a otro Hasta que queda uniforme como el resto del tejido Pero a veces se hace un agujero Y es que cuando colocamos el snap Como te voy a enseñar No te pasaría Teniendo en cuenta, por ejemplo Que es un punto Puedes intentar que el punto no se rompa Como cuando coloques la chincheta del snap Intentando separar las fibras En lugar de entrar rápidamente con la chincheta Y atravesar el tejido De esta manera serás mucho más respetuosa Y si tuvieras que quitarla No estaría dañado Como ves, quito la chincheta de nuevo Uno un poquito las fibras Con el alfiler Y queda imperfectible Perfecto No he roto el tejido Que es de lo que se trata Espero que este pequeño truco te haya servido Y nos vemos muy pronto en este canal Dedicado a la costura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!